Enamorado, vení, vení, vení Y pensándolo bien, las veces que yo te escribía Siempre imaginé, que algún día tú ibas a ser mía Y ya no sé qué hacer, contigo mujer Que cuando te tengo saquita, yo caigo rendido a tus pies Y por eso, tócame, bésame, báilame, mírame Que siempre he estado buscándote Llámame o escríbeme, que yo pa' ti siempre estaré Y ya no lo pienses tanto, yo sé qué tan bien te gustó Ya van meses y hasta cuándo, se va a completar el asunto Y por eso, tócame, bésame, báilame, mírame Que siempre he estado buscándote Llámame o escríbeme, que yo pa' ti siempre estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que lo que está pasando, que entre más mi nora no me está gustando Me dejas envirte y me dejas pensando, que ya no te podré tener Y yo lo seguí intentando, pero ahora tengo el dueño que está pasando Ahora tú me buscas, tú se está locando y no me puedo contener Y por eso, tócame, bésame, báilame, mírame, que siempre he estado buscándote Llámame o escríbeme, que yo pa' ti siempre estaré Llámame, búscame, mírame, báilame, bésame, mírame, tócame Ay, llámame, búscame, mírame, báilame, bésame, mírame, si quieres pasarla bien Yo sé que te beso, no me pienses más Música 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 Música